Igualmente, David, ¿qué ha habido, qué sensaciones, 24 horas después de esa derrota frente a Venezuela? ¿Cómo ven el asunto? Bueno, yo la verdad, primero vamos al que sabe. Adelante, Miguel. A ver, ¿qué piensas, Miguel? A ver, creo que las sensaciones son agridulces por el sentido de que México jugó mejor el partido de lo que se había jugado contra Jamaica. Era algo que todos queríamos ver, una selección que jugara mejor al fútbol, que sabíamos que tiene el potencial para hacerlo. Pero obviamente la parte muy amarga y compleja es el resultado, porque a final de cuentas te ponen en una situación difícil. El día domingo México tiene que ganar la Ecuador, que en teoría es el líder, o más bien es el favorito de este grupo, para poder aspirar a avanzar a la siguiente fase, que además ya te pone en una situación complicada, porque obviamente te encontrarías en el cruce con Argentina, si no me equivoco, ¿no? Correcto, que a mí me encantaría un partido con Argentina. Para eso vienes a la Copa América, para jugar con Argentina, no con Jamaica ni con Venezuela. Y bueno, con Ecuador sí, quizá es también un partido interesante. Pero a mí me parece que la sensación es que por más que la selección se esforzó, por más que la selección mejoró, lastimosamente no le alcanzó para ganar el partido. Y yo creo que eso nos lleva a una conclusión, de que este equipo realmente es un equipo que para mí no tiene garantía absoluta de nada. Es un equipo de fútbol que está seriamente lastimado por decisiones que se han tomado en los últimos años en el fútbol mexicano. Bueno, ellos no tienen toda la culpa, ellos tampoco tienen la solución, la solución está en otra parte. Y bueno, yo creo que están navegando con lo que tienen en la Copa América. Al mismo tiempo, Francisco, empiezan a existir mucho ruido alrededor, que si los jugadores estuvieron distraídos, lo cual yo no creo. Yo la verdad es que no le reclamo absolutamente nada en cuanto a entrega, que han corrido y han buscado la pelota, que si el América ya está listo para ponerles a Jardiné como entrenador. Las clásicas, ¿no? Las clásicas que aparecen alrededor de esa selección cuando no se obtienen resultados. Las palabras del Chaco Jiménez y por ahí una reclamación de Alberto García Aspe, que a mí me parece... A ver, a mí me parece... Yo estoy de acuerdo con Alberto, estoy de acuerdo con Beto García Aspe. Chaco está actuando como comentarista, como papá y como representante. Y hablando, diciendo que su hijo no recibe o no es del agrado del entrenador de la selección mexicana de fútbol. Yo creo que tiene razón Beto García Aspe. El Chaco Jiménez tendría, por una cuestión de conflicto de interés, pues separarse y entender que no puede meterse. Ahora, si no es de su agrado, ya van dos técnicos que curiosamente juegan la misma formación. Acuérdense lo que decía el Tata, lo que pedía el Tata de su centro delantero. Es más, puso una palabra de moda, ¿no? Pero, pero, a ver, ¿cómo nos atrevemos a decir que no es de su agrado? Si van dos partidos y en los dos inició... Pues no sé, es lo que nos está dando, David. No, es que no entiendo. Entonces, ¿quién pone la alineación? ¿No es Jaime? No, el Chaco dice que no es de su agrado. No, no, por eso. Pero también si el papá está diciendo algo, algo tiene. Pero si el papá está diciendo algo... Sí, sí, pero perdón. Si nos vamos a los hechos, no a las especulaciones, a los hechos, pues, ¿dónde está la congruencia de esa declaración? No, es que tiene, no lo quiere, no le gusta y lo pone. O sea, que entonces Jaime Lozano se hace el Jarakiri. Va, ok, bueno, para mí de alguna manera sí se lo está haciendo. ¿Ok? Porque yo creo que ya fueron suficientes pruebas de titular. A mí me parece que el jugador en esta selección no está dando bien. Y una parte es de él y una parte tiene que ver. Yo recuerdo que usaba la misma formación con jugadores muy similares y el Tata tenía una palabra clave, la puso de moda, asociativo. ¿Se acuerdan qué dijo el Tata? Sí, sí, sí. Necesito un 9 asociativo. ¿Ok? Tenemos fuera de la convocatoria al mejor 9 asociativo del país. Henry, campeón en el América y es Henry Martin. Y el Chaquito en este sistema que necesita un 9 asociativo se está exhibiendo porque lo que menos tiene es la capacidad de asociarse. Ahora, perdón, perdón, perdón. Y sí, sí me apasiona porque creo que ahí es clave y se está perdiendo ahí. No digo que no te apasiona, de repente, no, a ver, lo que yo digo es... Es muy fuerte lo que están diciendo allá, ¿eh? Todo esto, Miguel, todo esto... Es puro fútbol, Miguel, si se te hace fuerte es puro fútbol. No, 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 es lo que quieren que hablemos de fútbol. Para mí no es puro fútbol, perdóname que te lo diga, pero para mí no es puro fútbol. No, Tata, entrenadores, formaciones, eso es fútbol, Miguel. Es tu opinión. Ah, opinión, sí, opinión de fútbol, Miguel. ¿De qué estamos hablando? A ver, un segundo, si me permiten. No, no, de fútbol, pero... Claro. Sí, adelante. Bueno, para moderar voy a intentar hacerlo, sí, voy a intentar hacerlo, un segundito nada más, por la palabra Miguel Ayón, porque creo que justamente, y se verá la opinión y apasionarse, por supuesto que sí se vale, necesitamos que suceda. Pero ese es el ruido que se genera porque el papá de un futbolista de creer en un medio que ni siquiera es el nuestro y le contestó un exeleccionado, es puro chisme y es puro rollo. No, 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 Francisco, no es puro chisme y si lo contestó, a ver, déjame, déjame hablar, es que déjame hablar un momentito, mira. Miguel, ¿no? A ver, si lo dijo, si lo dijo en un, si lo va a hablar Miguel, si lo dijo en un medio que es nuestro, eso no importa, Francisco. Aquí lo que importa realmente es la información. No, no, sí, pero él tiene información privilegiada, es el papá de Santi Jiménez, es su representante y tiene información privilegiada y él comete un error con todo lo que yo quiero a Chaco, a su familia, él comete un error al filtrar esto, porque aunque lo sepas, aunque tú sepas que no hay una buena relación o el entrenador de la selección no le guste Santi hipotéticamente pensando eso, si tienes información privilegiada como papá o como representante, no la puedes sacar a los medios porque generas incertidumbre. No sé qué opinas tú, Miguel. Yo, mira, me gustaría haber escuchado esa declaración para opinar con respecto a lo que habló o no habló el Chaco Jiménez. A mí particularmente cuando menciono que para mí no es fútbol es, no podemos, en mi opinión, y voy a ser muy claro, enjuiciar a un solo futbolista. O sea, queremos fútbol asociativo, ¿dónde está un Piojo Alvarado, por ejemplo, que es un futbolista que te juega pegado a la banda pero que interioriza a asociarse? Queremos un fútbol asociativo, ¿dónde está un Orbelín Pileda que te puede jugar por banda izquierda a asociarse? ¿Dónde está la flexibilidad de jugar con dos nueves o con un falso nueve para generar asociación de fútbol? ¿Dónde están tus dos mediocampistas interiores? Entonces, lo que quiero decir es, un juicio tiene que ser completo para la selección mexicana. No podemos hablar que un jugador tiene que encargarse de todo, perdón, pero tendría que pasar más por diferentes posiciones. El fútbol asociativo, ¿dónde está un 10 que sea el que se encargue de enlazar el fútbol desde el mediocampo para los nueves o para los extremos? ¿No? O sea, el partido contra Jamaica es uno. Sí, adelante. Miguel, yo empezando el programa decía que México no tiene forma, no tiene una manera de jugar, a lo que me refería era justamente para el nueve, ¿quién le juega al nueve? ¿Quién le crea posibilidades? Hoy día vi a Uruguay con Bolivia, el centro delantero de Uruguay tuvo 20 oportunidades de gol creadas por diferentes jugadores del plantel. O sea, a ver, a mí eso del Chaco no me interesa, no me gusta porque es el padre de un jugador y habla como padre, y padre herido. Entonces, México debiera buscar con Alvarado, con Quiñones detrás del punta, no sé, México tiene que tener variantes con el mismo plantel, ¿o no, Rafa? No, no, a ver, sí, pero es que yo insisto en que las tuvo. O sea, al final ayer... Pero Alvarado, ¿por qué no juega? Ah, no, bueno, eso yo lo dije ayer, Alvarado para mí tendría que tener minutos, pero no estamos en el día a día. Seguramente, con base en el diagnóstico que genera el día a día, es que el cuerpo técnico toma la decisión de poner a Huerta por encima de Alvarado, a Orbelín por encima de Alvarado, emitir juicios cuando no estás en el día a día siempre será peligroso, porque el día a día te genera un mundo de información misma a la que no tenemos acceso. Pero tú y yo somos técnicos. No, por eso, si nos basamos en el rendimiento de Alvarado en Chivas, resulta incomprensible que no esté ahora, no conozco un técnico en el mundo que se dé un balazo en el pie. Si Jaime Lozano considerara, con base en lo que le ha generado estos días de trabajo, que Alvarado está por encima de los demás, no tengan duda que lo pondría. O sea, no es por mantener el 4-3-3. Por eso yo encuentro inadmisible que... No es por mantener el 4-3-3. No, 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 porque ayer no mantiene el 4-3-3, ayer pone a Vega por detrás y modifica el 4-2-3-1 y intenta, y el equipo termina generando y no es concluyente. Ahora, lo que yo entiendo, Rafa, por lo que dice el maestro, por lo que puede decir también Aldo, por lo que dice el ayun, por lo que dices tú, por lo que dice Francisco, es que incluso en esta época, a ver, en una época de realmente crisis del fútbol mexicano, porque estamos en crisis hace un buen tiempo, Jaime Lozano no es el entrenador adecuado para la selección mexicana de fútbol. Estoy entendiendo eso. Eso tú lo has dicho hace mucho tiempo. Eso creo que puede quedar demostrado en esta Copa América, David. ¿Por qué no esperamos que termine? Creo que para eso vinimos a esta Copa América. Tampoco nos podemos engañar. Jaime es alguien a quien yo respeto, es contemporáneo mío, hemos ejercido como entrenadores, por supuesto que él está viviendo un sueño y una grandísima oportunidad, tampoco vamos a mentir, y esto no es nada en contra de él. Por supuesto que el bagaje, lo que demanda una posición de seleccionador nacional en México, pues sí, Jaime, no lleva aún ese proceso, como tampoco lo llevo yo para estar en ese puesto, eso es la realidad. O sea, no tiene opción. No, no, no que no tenga opción. No, no, aparte, pero ahorita ya hablar de eso es un poco, es de mal gusto, al final hoy es el técnico. No, usted está hablando de eso. Pero en el momento, no, yo en su momento cuando lo confirmaron, sí lo expresé, dije, a mí me parece que podrían recurrir a alguien con más experiencia, con más rodaje, porque es una posición compleja y se demanda eso, eso es indiscutible. Pero hoy ya está Jaime, hoy nos corresponde analizar lo que está pasando hoy.